Pobre morir Por la ventana, así te perdiste, vení a su final, y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin una nariz. Y así me fuiste despertando, y cada sueño donde estabas, y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueran para mí, no me gustaba, aquello fuera tan feliz, pero tu río se ha quedado de mí. Se ha quedado de mí. ¡Tálelo! ¡Víjalo! ¡Víjate a peor de mí! Como la lluvia En el desierto Mojaste mi ser y corazón Ahogaste mis pies Como una dulce voz En el silencio Así no llegó el amor Amor del bueno Y así me fui queriendo ayer Sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nace nada más Y nace un horario así En el silencio estaba Que fueran para mí Y mi piel que apuntaba Aquello que era tan feliz Que lo cumplió que hacía algo de mí Y mi piel que apuntaba Aquello que era tan feliz Que lo cumplió que hacía algo de mí Que hacía algo de mí No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Claro que sí por ahí quedó No, 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 no